Sí, ya, ya más son anatemas, dice así, nosotros somos la luz, y llorando la fiebre, o te mando a Dios, y si me da la luz, dice, hay mucha gente que no sabe creer, creciendo cosas que no tienen ni poder, lamentablemente estos son. Haga pruebas, ha, 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 arrepiéntete, ha, ha, arrepiéntete, ha, ha, arrepiéntete, ha, ha, arrepiéntete, ha, ha, arrepiéntete. Dios me ha llamado para decirte la verdad, y a tu comunidad, que yo le digo que soy un valiente, no una pacotilla con pieza, con tu roja, que erudito el único salvador de esta tierra, así que lo inspira con tu rebeldía, haciendo brujería, haciendo hechicería, haciendo idolatría, oye, saca la progenía, estas son maliciones y ataduras para tu vida, uno lo hace por malicia, otro lo hace en adoración, otro por generación, esto lo practica cambiando cosas fuera del concepto de la Santa Villa, cuando en ella dicen éxodo 20, no va a dorar a las años esa que no te dajes de mí, dice Jehová y el Mateo 24, 11, dicen se levantará, pasó tropeta, ya mucha gente engañará, esto es la verdad, pues dime que espera, darte esa tiniella, estaba hablando la realidad, cuando el amor de Dios, ahora con nosotros hermoso, pa' paciencia y de dignidad, no abominación, la premia, todas estas cadenas hay que acabar y romper con ellas, porque si no es lo Dios, entonces con la espina, lo que le pasó a Lucifer, para el poder de eso merece, tener poder porque le brilla lo lanzaron, lo mandamos de fuego junto a Satanás... como como y y de la Por fin, que tu mente cocina, que el pegue ha tenido una crisis policía. Que se sana, que se diga, que se las conveniente, que lo vi sea. Que lo que sigue se ha engañado, que tu crees que se ha engañado. Porque sigue exprimiado, porque sigue pagando precios. Que el señor me ha dado por el sude grado. Liga siendo humana, te va a contar la cuenta de que la campos diga no que la para toda la que te crea. Con tu mano la palabra, sin que sarte de este 15. Mente, esa maná, no más dice más, porque si se es 15. dice que el otro te pudo y te diga el Evangelio, con la criatura esto no hace nada, la escritura, el creador, que te saca de toda madura, porque no te digas el Evangelio, que significa salvación, que adora a todos muñecos, no cumplirá su petición, sabes por qué, porque el Señor es tuyo, que 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 el Señor es tuyo, jugando el enemigo del ring, eie 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 Estamos derriendo la fortaleza del enemigo, estamos a la verdad de calidad, y dice, hay mucha gente que no sabe creer, quiere decir cosas que no tiene ni poder, lamentablemente, yo soy, para algunas, ha, 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 Arrepéntete, arrepéntete. ¡Tracería, buena cosería, buena tacería! ¡Fuera, fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera, fuera en el nombre de Jesús! ¡No tienen poder! Toda esa persona que se ha pagado maldición Apocalipsis 21-8 Mas los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiseos Los idólatas Todos los mentirosos Tendrán su parte en el lado que arde con fuego y azúcar Que es la fuerte segunda He aquí envío a estos mensajeros A que prediquen libertad El Evangelio Una pregunta En esta tarde ¿Cuánto viene por primera vez? ¿Cuánto nos han visitado aquí en mi casa? ¿Todos son de la iglesia? Bueno, te invito a que haga una oración conmigo Y dice así Padre 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 En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Te acepto como mi único insuficiente Te acepto como mi único insuficiente Salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el Hijo de la Vida En el Hijo de la Vida Amén Amén Tú sabes quiénes son En el Hijo de la Vida En el Hijo de la Vida Atreconasadermi En el Hijo de la Vida